Hola, ya estoy con ustedes. ¿Cuándo les digo qué es? Porque estoy grabando para dejárselos cuando salga una semana de vacaciones. Y necesito, voy dejando grabado. Es una blusita sencilla, muy sencilla. Que tengan muchas ganas de hacer esa blusita. Curso de costura fácil. Fácil hoy, hoy es fácil. Un saludito. Y un saludito para todas mis queridas seguidores. Patrón básico de una talla grande. Pero no quiere decir que no la puedan hacer en talla mediana o chica. Esta es talla grande. Largo detalle. Punto abajo, punto arriba, punto en la mitad. Cuarta de ancho de espalda. Cuarta de busto, treinta. ¡Ay! Me fui como cabetera. Treinta. Cuarta de cintura, veintiocho. Se une busto y cintura. Veinticinco centímetros de largo porque está ya grande. Y cuarta de cadera, treinta y dos. Coloco la regla donde termine el ancho de espalda. Dibujo la línea donde va a ir la sisa. Le pongo cuatro centímetros de bicentriz porque está ya grande. Y formo la sisa. Y se bajó tres centímetros de caída de hombro. Y ocho centímetros de escote de hombro. Cuatro centímetros de escote trasero y delantero. Le vamos a poner dieciocho. Y me voy a los ocho. Y luego voy a meter cinco centímetros más. Así es la transformación. Cuatro escote trasero. Dieciocho delantero. Después de haberle dado su escote, me meto cinco centímetros más. Y el escote a meterme a esos cinco más. Así de sencilla está. No tiene mucha transformación. Con manguita. Con manguita. Me metí cinco. Me corto el patrón. Aquí el hombro. La sisa. Cuatro de bicentriz. El costado. Decía que allá va. Aquí está la telita. Muy bonita. Crepe. Busco el largo de la tela. Crepe, pero la pueden hacer con cualquier tela. Sí, así es. Con cualquier tela. Con metro y medio. Metro y medio. Si está ya grande. Si está ya grande. Sí. Con un metro si está ya chica o mediana. Así es. Voy a doblar en esta línea. Y como siempre la maestra aprovecha cuando son rayadas las telas para poner derechito todo. Así es. Ahí está. Parte trasera. Coloco alfilerillos para que no se me mueva la tela. Y ya está. 1 en el escote, 1 en el hombro, 1 en la sisa, 2 de costado y 2 de bastilla. 7 en el escote, 1 en el escote, 1 en el escote, 1 en el escote. Es que ahorita No se puede con un solo aire Vamos a cuarenta y tantos grados Dos de costado Y han de decir las alumnas Pero por qué no lo prendes tú Ah es que yo estoy encaramado acá arriba Es que estoy arriba de la mesa Y en una de esas que me bajo corriendo Y a lo mejor ahí quedo Porque no crean que soy muy ágil Y como la maestra si van a decir Es bien ágil Y si la maestra es más ágil que yo Vamos a cortar la parte delantera Y le quito todo esto de escote Fíjense nomás Ahí voy Esta Ahora le puse de más Esta es la parte trasera Se cayó el papel Porque puse el aire Miren Me vengo desde aquí Hasta aquí Y todo este escote voy a hacer Si me da Facilita Facilita la blusa Y ya está Y ya está No Se le había doblado Se le había doblado Este pedacito Bueno Y igual, uno en el escote, uno en el hombro, uno en la sisa, dos de costado y dos de bastilla. Uno en el hombro. Uno en la sisa. Aquí tienen ustedes que ya corté la parte delantera. Voy a cortar la manga. Ahora decime si me sirve esta manga que encontré ahí. ¿Y cómo la va a rectificar? Va a medir la sisa. Toma la medida de sisa. Y va a checar este columpio que mida lo mismo. Treinta. Y después dicen, ¿cómo le sobra a la maestra para agarrar a los patrones viejitos? Aquí le faltan como tres. Y ahorita se los va a ver la tela. Que me salga, que me salga. Y si me salió. Y si me vengo para acá, mejor. Ahí está. Voy a emparejarla aquí. Bueno, ahorita quedé aquí. Yo creo que es más. Ahí está. Tres centímetros de bastilla. Ustedes hagan patrón de manga para cada modelo. Porque así practican. Aquí le voy a dar cuatro. Cuatro porque en realidad le está recuperando. Como es un patrón ya viejito. Ya ha hecho. No le dio la sisa de la blusa. Y le está aumentando un poquito más para que ve. Y si sobra se lo recorta. Este sistema mío no es para sufrir. Pueden cortarle más y sobra se lo recortan. No es para... Los demás sistemas. Es demasiada exactitud. Tienen que ser exactos. Medidas. Todo. No puede sobrarle. Le recortan. Pero la maestra tiene un sistema para recortar. Para que queden iguales las piezas. Y no pierda la figura. La prenda. Porque, por ejemplo, esta manga la cose del centro hacia los costados. Y lo que sobra le corta a los costados. Sí, ellas ya saben esto. Porque todos los días ponemos mangas y saben que es de... A menos de que cuando quiera que sursa... Que sursa arriba. Arriba la blusa. Es de abajo hacia arriba. Así es, exactamente. Igual hay veces que las faldas cuando las coloca en la blusa, en los vestidos. Del centro hacia los costados para que lo que sobre le corte en los costados. Y así por eso con el método de la maestra. Ustedes oyen que dice... Ah, lo emparejo. Lo emparejo. Mangas. Yo tengo 30 de largo de manga. Miren estas mangas. Es camisera. Y cuando quiera, pues es manga larga. Y cuando quiera, es manga tres cuartos. Fíjense lo que van a hacer. Ah, bueno. Vamos a cortar... Falta la vistita. Vamos a cortarle... Forro a la parte trasera. Las vistas ya están cortadas. Ah, bien. Miren, fíjense lo que voy a hacer. Voy a cortar una tira. De 27. Por 8. O sea, fueron 25 más 1 de costuras a los lados son 27. Por 8. Miren, aquí la corté más grande. Miren, yo quise que salieran estas flores. Esto va a estar así y estas flores van a estar así. Para que se vea como vista. Sí, para que se vea como adorno. Estas flores me midieron así doblado, como está, me miden 6 centímetros. Prácticamente me va a quedar de 5, pero no quise deshacerme de la línea de las flores. Y las otras dos medidas es lo que da de aquí a aquí. Y también es la línea de las flores. Y también es la línea de las flores. Vean todo lo que sobra. Siempre corto de más. ¿Por qué? Porque así sigue la línea del hombro. Del hombro. Que es sesgado. Así es. Bueno, vamos a cortar el forro trasero y luego ya les presenté cómo les voy a colocar esto. Me voy a venir así, desde aquí, y luego aquí, y luego aquí, y luego para arriba. Ahorita les pongo la... Nomás quiero... El forro trasero. El forro trasero. El forro trasero. El forro trasero. Yo creo que ahí está. Con la parte trasera que ya tengo cortada, la coloco. Así me da. Y voy a cortar el escote, el hombro y la mitad de la sisa. Ya no se le deja margen de costura porque esta pieza ya tiene los márgenes. Escote, el hombro y la mitad de la sisa. ¿A poco doble tan es sardito? Sí. Dios mío, qué bárbaro. Doble, pero sí. Qué sardito. Voy a poner... Escote con escote. Derecho con derecho. Derecho con derecho. Derecho con derecho. En el... Los escotes de la parte trasera de la blusa. Me voy sobre la figura. Derecho con derecho. Orilla con orilla para no perder la figura. Y un centímetro de costura. Así es. Muy bien. Y... Le hago unas pequeñas cortaditas. O más no se pasen en la costura porque le hacen un hoyo. Estamos pendientes de la parte trasera para adornar la parte delantera, armarla. Bueno. Derecho con derecho. La parte más larga que es esta. Acá está. Acá. Ahí está. Así doblada. Y doblada de manera de que cuando voltee queden las flores. Y si es posible, pues le echo una costurita para que no se me mueva. No esté batallando. Ajá. Y ustedes si es posible, le dan una planchadita con un trapo húmedo. Ajá. A las tiras les puse... Ah, les puso entretela. Entretela. Siempre lo que quieran que dé cuerpo. Ya sea para que se vea más bonito. O porque va a llevar ojales y botones. Póngale entretela. Así es. Me voy a quitar el sobrante de el tricot. Ahora, como les digo, este es lo que quiero que se vean son las flores. Entonces, voy a agarrarlo así. Y le voy a dejar un poquito para que me dé chance de hacerlo así. Un centímetro o más. Un centímetro. Bueno, mejor me vengo de acá para vigilar el escote. Aquí le dejé los dos centímetros porque voy a hacerle así. Se van a ir orilla con orilla. Un centímetro de costura. Y antes de llegar aquí, la recorto lo que me sobró. Dándole margen de un centímetro. Ya llegué aquí. Ahora hago esto. Y me vengo para acá, para arriba. Y me vengo para acá, para arriba. Aquí, agarro la pura orilla. Aquí, me vengo. Mato tantito, tantito aquí. No me quería salir, pero me salí. Ahora para acá, para arriba. O sea, le hace la figura de escuadra. Así. Miren. Ahí está. Ahorita le va una cortadita ahí. Y una planchadita. Y una planchadita. Y ya. Sí. Ahora esta. Le quito los. Me la traigo así. Aquí. Y aquí voy a dar vuelta. Tengo que dejar libre donde voy a dar vuelta. Me perdí. Es que esto es subirla hacia acá. Ah, sí. Así es. Subirla hacia acá. Está perdida. Ahí está. Pero no por la orilla de esta, sino va más para allá. Porque tiene mucho juego. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Ok, ok. Son cosas, este... Laboriosas. Muy bien, mira. Muy bien. Bueno. Aquí está este adorno ya. Aquí también queda bien. Ahora. Resulta que tengo que pegar esta. Aquí. Para arriba. Pero primero la voy a unir. Aquí también le sobró. Lo voy a cortar talita. Ahora. Voy a hacer lo que hice ahorita. Fijar la vista. Fijar la vista para no batallar. Ya ven que no batallé. Y le quito lo que me sobra de tricot. Y estas tiras son dos. Y la otra. ¿Dónde anda? Bueno. Ahí está. Ando de decirles a los... Y de que se reira. Es que hacemos cada cosa acá atrás de cámaras. Y ustedes no se dan cuenta. Hay veces que quiero que voltee la maestra y no voltee y no voltee y no voltee. Entonces le hago en la cabeza arriba. Y me da un zapato en la cabeza. Bueno. Les presento. Aquí automáticamente se está doblando un centímetro. Les presento que va así automáticamente va así. Y si quiero, la pego de aquí hacia arriba. Para lo que me son de arriba le doy forma del hombro. Sencillita la blusa ahora. ¿Qué van a decir para usted? Miren. Qué bonita. Y ahora... La voy a unir de aquí. Aquí le voy a hacer una cortadita. Ahí está. Y ahora la voy a unir de aquí. Bueno, ahora la otra. Sigo presentando. Ahora la... En pareja de acuerdo al hombro. Parejo de acuerdo con el hombro. Ahí está. Y la otra. Que no haya atrás. También tiene que ir para el lado de las flores. Entonces. Es así. Y así. Para cuando voltee. Sean las flores. De igual manera. Por toda la orilla. Y un centímetro de costura. Ahí está. Ahí el centímetro de costura. Y el remate de aquí de abajo. Ahí el remato. Primero veo si me quedó bien. Quedó perfectamente. Ahora sí. Remato de aquí. Las hebras estorbosas. Bueno. El día de ayer, como les digo, no sé qué día va a tocar esta blusa. Pero el día de ayer hice un vestido con bolsas al frente. Un poquito muy laboral. Y dije. Pues hoy que toque. Mire. Y le recorta en la caída de acuerdo a la caída de hombro. Y miren qué bonito queda todo esto. Está muy bien. Y esto es toda la hechura. Esa es toda la hechura. No sé si quieres que le ponga agua verde una vez. De una vez. No crean que yo tiré el papel. Fue el aire. El aire y el aire rojo. Porque de ahí hace cuadernos la maestra. Cuadernos de apuntes. La posición que tomen ustedes al momento de estar cosiendo. Es lo que va a evitar que sufran dolor de espalda. Y de acá de arriba del cuello. ¿Es este? ¿Y qué? ¿Mujer? Ahí está. Hay personas que le... Yo les digo a las alumnas. No se suban arriba de la máquina. Se descanse. Para que no se canse. Yo cocí ajeno 20 años. Y cocía mucho. Y ya llevo otros 5 ahora. Con los YouTube. Y les voy a decir que nunca me cansé. Yo no he trabajado porque no soporto lo cansada. Ah, pero es que también no tenía alternativa. O trabajas o trabajas. Es que ese es un muy buen aliciente. Pero es que tampoco me subo arriba de la máquina. Pero sí, tienes razón. Su trabajo es o trabajas. Vamos a unir la parte trasera con la parte delantera. Ay, las mangas. Así. Este es el forro trasero. Derecho con derecho. Ya le puse la over. Miren, ya se ve bonito. Miren, qué bonito. Este es por dentro. Exactamente. Ahora esto lo colocan así y lo abrazan. Y son las abrazaditas de las manos. Son las abrazaditas de los hombros. Y luego esto lo ponen así y lo abrazan. Y una vez que ya hayan puesto, que ya lo hayan unido de los hombros, ponen la manga. Bueno. Bueno, yo creo que no es tan, tan forzoso que sea de rayas. Pero en el modelo, sí viene de rayas. Y entonces aproveché esta tela, que prácticamente pues son rayas. O bien, ustedes pudieran tener algunas cenefas ya de sobrantes y ponerle las vistas estas de una cenefa de otra tela. O imagínate también de otro color. De otro color. Quedarían bonitas. O sea, son vistas que ustedes mismas les van a combinar. Por eso cuando, cuando les sobren unas tiras que estén muy bonitas adornadas, no tiren esas, esas sobrantes de tela. Aunque digan, es que no me sale ninguna blusa. Sí, pero la pueden utilizar como vista. La pueden utilizar como vista. Ahora de este lado. Lo pongo aquí. Y lo abrazo. Ahí está la abrazada. Ahora pongo las mangas. Pero primero veo que no me haya sobrado mucho y además tengo que fijar el forro. No, no me sobró mucho, la verdad. Fijo el forro trasero. Vamos a poner la manga de abajo para arriba. A lo mejor pudiera ser que me sobrara un poquito de sucido. Vamos a ver. Derecho con derecho. De abajo para arriba. En esta ocasión es de abajo para arriba porque le quiere hacer un fruncidito aquí arriba. Sí hay tela. Sí sobra. Porque ya vieron que no le di. Porque al contrario. Le hacía falta. Bueno. ¿Y no le marcó el centro? Cuando es de abajo para arriba no se lo marco. Esta. No. Ah, es cierto que va a fruncir aquí. Sí. Cuando ve de abajo para arriba. Dejo cinco centímetros. Antes de llegar al hombro. Y ahí le paro. Ahora hago del otro lado. Busco la sisa. Y uno de abajo para arriba. Y colocando la manga. Orilla con orilla. Orilla con orilla. Y ahí voy para arriba. Un centímetro de costura. Derecho con derecho. Así es. Derecho con derecho. No vayan a poner al revés las mangas. Que muchos. Muchas, muchas. Lo hemos hecho. Ponemos al revés las mangas. O sea, volteadas. Sí. No sé qué. Con el revés para el frente. Sí. No se crean que no. Voy a voltear este patolito. Es un solo patolito. Para la parte del frente. Ah, pero ese patolito tiene que ser exactamente en. En la costura. En la costura del hombro. Ahí está. Pudo haber cortado al revés. Del centro hacia abajo. Y lo que sobra se lo corta a los lados. Sí, pero yo quería que a lo mejor me sobraba mucho. Ese adornito. No, que a lo mejor me sobraba mucho. Es una narita. Y no lo agarré bien. Mira. A mí. Ay, Dios. Las dos lloros que los médicos. ¿Visturi? Sí. Escalpelo. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Los creesanos. Ah, bueno. Ahí está, mira. Los neurocirujanos. Ahí está. Es que se me había doblado la, la, el patolito que le hice, se me había doblado. Y no, no es así. No debe de doblar uno nada. Sí saben para qué sirve esta goma roja que tienen los descocedores. Si van a descocer a lo largo, por decir así, el costado de un pantalón. No pueden ir con esto porque se va a ir atorando. Entonces, es al revés. Meten esto y por esta gomita, corre. Es que muchos han de decir, ¿y por qué trae esa? Bueno, voy a pegar. Digo, voy a fijar el forro trasero. Aquí está. Aquí está el forro trasero. Lo voy a fijar. Pero primero, antes de fijarlo, emparejo. Ahí está, miren. Ahí está. Que de aquí esté pegadito. Que si le empareja, me empareja. Nada más arriba. A terminar en nada. Ahora lo fijo. Aquí está. Muy bien. Ahora pongo la manga. Igual la voy a poner, porque como ya puse la otra, así. Y capaz que ni le sobre eso. Y capaz que ni le sobre nada. Y yo le voy a decir a las alumnas. Después la compongo. Bueno, me voy. Derecho con derecho. La parte de arriba. Orilla con orilla. Muy importante. Ahora sí. Irle dando la forma. Acomodamos. Vamos dando la forma de la sisa. Por pedacito, por pedacito. Aquí como son curvas las dos cosas. Tanto la sisa de la manga como de la blusa. No pueden correr a lo largo. Tienen que ir pedacito por pedacito para ir acomodando la tela. Acomodando la tela. Y unos centímetros antes de la costura del hombro se detiene. Para empezar a coser de a para acá. Me aplaste. Orillita con orillita. Y derecho con derecho. Vengo, vengo, vengo por acá. Le va a hacer el mismo plisadito. El mismo plisadito. Pero se lo voy a hacer. Hacia enfrente. Hacia el frente. Y en la costura del hombro. Y en la costura del hombro. Ahora, cerramos de los costados. Sisa con sisa. Puño con puño. Sisa con sisa. Aquí está la costura. Que casi no se nota. Pero ahí está. Y el puño con el puño. Ahí está. La maestra le gusta recoger eso aquí en esta parte. Porque le da la apariencia como que trajera hombreras. Eso es porque las personas que son caídas de hombros. O muy cortitas de hombros. Les luce más la figura. Las gorditas. Las gorditas. Lo digo porque. Porque tengo muchas alumnas. Sí. Muy bien. Muy gorditas. Y las gorditas no quieren ni oírlo decir. Que sea manga fruncida. Ni manga bombacha. No, maestra. No, maestra. Se me ven más grandes los hombros. No, maestra. Que no me sursa nada la manga. Me voy a ver muy hombruda. Ah, bueno. Pero. Las personas de la tercera edad. Que son muchas mis. Seguidoras. Mis seguidoras de la tercera edad. Que con mucho gusto. Pues nos. Como les diré. Nos identificamos. En muchas cosas. De que. Quieren aprender. O ser. Yo les digo que. Nunca es tarde para aprender. Ah, bueno. Las de la tercera edad. Se tendemos. A que se nos caen los hombros. Ya no estamos tan altivas. O se enjutan. Como dicen. O nos encogemos. O se enjutan los hombros. Y como nos estamos cayendo aquí de los hombros. Nos estamos bajando. Nos estamos encogiendo. Pues si es bueno a veces. Hacerle un. Fruncidito. Un fruncidito. Para levantar un poco el hombro. Como ya no se usan las sombreras. Orilla con orilla. Estoy en los costados. Y que creo. Igualmente. Se terminó ya la dulce. Sencilla, sencilla. Sencilla, bonita y elegante. Porque para ser elegante. Usted no necesita que tenga muchos gégeles. Nada más. Sencilla y elegante. La elegancia de la sencillez. Así es. Parte trasera. Es menos para más. Y parte delantera. Miren que bonito quedó. Entonces. Esta vista ustedes. La pueden tener ya guardadita. De otra tela que tenían. O le pueden dar contraste. Si este fuera café. Le pueden dar un mostaza de aquí. Y ya da. Y les voy a decir. En realidad. De qué escote quedó. Quedó de 12 centímetros. Altito para las personas que no quieren muy escotado. Pero recuerden que yo se lo había dado de 18. Pero rellena esto. Lo rellené con esto. Si usted lo quiere más escotado. Entonces le tienen que dar más para acá. Y más para abajo. No, más para acá. No, porque entonces queda muy acá. Ah, bueno, sí. Es 20. Para que baje. Para que baje esto aquí. Ya queda más sexy. Una bastillita. Así dobladita. A mano. Y dos a máquina. Igual abajo. Una dobladita a mano. Dos a máquina. Entonces está bonito este adorno. Porque le agarré lo que es la tira atravesada. Que se quieran hacer de estas mismas tiras. Y ponerle. Sí, un puñito. Un puño en las mangas. Ya también se ve más bonita. Así es. Exactamente. Unos muchos, muchos, muchos abrazos. Muchas bendiciones. Mucho agradecimiento. Porque me siguen. Porque me aguantan. Nos vemos en la próxima. Y yo les voy a estar dando clases. Y yo les voy a estar del astrology. Y es como Martá Fernández. Y textos. medieval. Es rival acá. No.